Hola. Hola, bebé. Hola. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola a todos. Bueno, nos encontramos en la isla Santay, al frente de la ciudad de Guayaquil. Es un área protegida, como pueden ver. Esto es todo lo que hay en la isla, vegetación. Y le fabricaron, le construyeron, mejor dicho, este camino, que, bueno, hace fácil recorrer la isla sin tener mayores problemas, en especial con la pequeña fauna de los lugares, empezando con algunos mosquitos, hasta bichitos más grandes. Esto que están viendo aquí es madera plástica. Está hecho con botellas de plástico trituradas y recicladas. Luce como madera, se trabaja como madera y dura años. Soporta cualquier tipo de inclemencia meteorológica, incluyendo el salitre en lugares frente al mar, por ejemplo. El piso también está hecho del mismo material. Según el reportaje que vimos en televisión, esta madera puede durar décadas. Con un simple tratamiento de pintura encima y nada más. No se deteriora con el paso del tiempo. Bueno, y ahora, volviendo a la parte más turística, este es el camino. Visitado por muchas personas. El puente lo vamos a mostrar en otra etapa. El puente mide unos 800 metros para cruzar desde la rambla en la ciudad hasta la isla. En este momento estamos por una zona donde está pasando poca gente y el silencio es espectacular. Lindo de disfrutar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.